Hola a todas y a todos entusiastas de la tecnología que nos acompañan hoy. O sea, para mí es un gran placer. Pues la inteligencia artificial, como todos nosotros sabemos, o sea, está revolucionando totalmente la industria del desarrollo de software. No solo aumentando la eficiencia operativa, sino también transformando la manera en que diseñamos experiencias para los usuarios. Digo, experiencia para los usuarios porque es algo que a mí me apasiona. O sea, y en todo esto del desarrollo de software, tener una grata experiencia de uso que sea funcional, o sea, que sea intuitiva y que sea personalizada. O sea, pues la inteligencia artificial está cambiando totalmente todo eso, ¿no? O sea, y entonces nos permite hacer más y más cosas. Pues estoy emocionada, pues justo hoy, de explorar, o sea, un poco cómo la cultura empresarial puede actuar, como decía Mara, ¿no? Como un puente, o sea, hacia una adopción exitosa. O sea, si no tenemos, o sea, la cultura correcta, o sea, y si no estamos abiertos a algunas cosas, no podemos hacer esa adopción correctamente, ¿no? Pues yo soy Marían Suárez y en Movic, o sea, pues en Movic, o sea, tenemos una misión, o sea, muy clara, o sea, que es empoderar con el uso de la inteligencia artificial a los apasionados de la tecnología, pues como todos nosotros, ¿no? O sea, realmente, si estamos aquí es porque somos unos apasionados de la tecnología. Y en Movic, o sea, lo que buscamos, o sea, es eso, o sea, enfocarlo en llevar a las empresas del presente al futuro. Y es un gran reto, siempre estamos en un presente, siempre tenemos un futuro y es retador, o sea, y es retador porque esto evoluciona constante, constantemente. En Movic, o sea, nos ayuda mucho, o sea, y trabajamos mucho en nuestra cultura, o sea, promovemos una cultura de colaboración, de comunicación e innovación en un entorno donde se valora la experimentación y la tolerancia al error. Y esto, o sea, es gran parte de lo que nos permite ser resilientes, adaptarnos a lo que viene, o sea, a ese prepararnos para el futuro continuamente, ¿no? Porque este futuro, o sea, esto de la inteligencia artificial, ustedes saben que parece que pasó de la noche a la mañana, ¿no? Y de un año a otro, o sea, hemos cambiado totalmente, o sea, un montón de cosas de cómo las hacemos, de cómo es nuestra rutina, de cómo utilizamos la inteligencia artificial, de que no es algo inalcanzable, ¿no? Y que lo tenemos en nuestro día a día. Estos valores también nos permiten adaptarnos, o sea, pero también literar a un futuro digital más humano, o sea, y ese más humano es bien importante, o sea, porque pareciera que solo, o sea, si sos como tecnólogos te podés usar, o sea, esto de la inteligencia artificial y no es así. O sea, realmente, o sea, la inteligencia artificial está redefiniendo industrias completas, o sea, por la industria que piensen, o sea, es algo que está cambiando, o sea, hay un libro de Juan Pablo Rosas, o sea, no sé si lo conocen, pero bueno, se los comparto, o sea, se llama La transformación digital, no es digital, o sea, es un libro que la verdad es muy interesante, y un poco de lo que habla es de que adoptar la inteligencia artificial va más allá de la tecnología, o sea, implica un cambio significativo en la cultura y en la forma de pensar de una organización. O sea, tenemos que buscar, o sea, tener y cultivar esa mentalidad, o sea, con curiosidades y con innovación, ¿no? O sea, es algo que necesitamos para estar preparados para lo que sigue. Pues la cultura correcta promueve, o sea, esa innovación y un enfoque humano, o sea, para integrar con éxito la tecnología en nuestras operaciones. O sea, pues justo lo que menciona Rosas en su libro, o sea, es que un liderazgo efectivo en la era digital, y esto es muy, muy, o sea, muy cierto, o sea, y lo van a escuchar y van a decir, ay, es verdad, o sea, eso es como pasa, ¿no? Pero bueno, o sea, un liderazgo efectivo, o sea, es aquel que puede inspirar y guiar a los equipos a través del cambio. Y si lo piensan en el desarrollo de software, realmente es un cambio continuo, o sea, tenemos cambios todo el tiempo, tenemos cambios más rápidos, o sea, más lentos, pero no dejamos, o sea, de seguir evolucionando y seguir evolucionando. Y por eso es importante esta cultura de innovación y de adaptabilidad, ¿no? Muchos de nosotros trabajamos con metodologías ágiles, o sea, para nosotros, o sea, es nuestro día a día en Movic utilizar design thinking para fomentar como la cultura en donde la experimentación y el aprendizaje de errores son esenciales para el éxito. O sea, pues realmente eso es lo que nos ayuda a crear como un entorno dinámico, ¿no? O sea, para que los colaboradores estén motivados, estén capacitados y estén preparados para nuevos desafíos, hoy con inteligencia artificial, porque esos son los desafíos que hoy tenemos, ¿no? O sea, cómo usar, o sea, esta inteligencia artificial para hacer soluciones innovadoras, innovadoras más acertadas, que hagan sentido a nuestros clientes, a sus industrias, ¿no? Y cómo, o sea, puede cada una de las personas, o sea, prepararse, o sea, para estar listos para esta evolución constante, ¿no? O sea, prepararte para esta transformación digital. Y todo es parte de esta transformación digital. Les digo, hoy con la inteligencia artificial, porque es lo que nos está moviendo, ¿no? Es lo nuevo, o sea, es lo que estamos implementando, es lo que estamos conociendo, es lo que estamos aprendiendo a usar, o sea, estamos viendo cómo hacerlo. Es súper importante adaptarse, o sea, adaptarse rápidamente a los cambios, o sea, tratar de tener el, o sea, ¿cómo se dice? O sea, como animarse, animarse a hacer esos cambios, no tener miedo, aprender nuevas tecnologías, o sea, es como lanzarse, ¿no? O sea, uno de repente dice, bueno, es como al vacío. Pues no, o sea, es algo que no conocemos, pero no es al vacío. Y a medida que lo vayamos conociendo, va a ser como más acolchadito, ¿no? O sea, entonces, bueno, sí es importante adaptarse rápido a los cambios, trabajar, o sea, efectivamente en equipos, a una comunicación abierta con todo el equipo, innovar y pensar fuera de la caja para encontrar soluciones eficaces, o sea, y ser resiliente, ¿no? O sea, ser resiliente, o sea, recuperándose de los fracasos. O sea, ¿qué es esto? O sea, y esto es bien importante, o sea, este ser resiliente, o sea, realmente, o sea, es, nos vamos a equivocar, o sea, necesitamos adaptarnos, necesitamos, o sea, ser abiertos, y nos vamos a equivocar, pero si nos equivocamos aprendiendo, o sea, de lo que está pasando, y de cómo podemos, en la siguiente vez que nos toque interactuar de esa forma, moverlo, ajustarlo, o sea, nos va a ayudar para estar más seguros, y para ser mejores para el siguiente paso, ¿no? Entonces, bueno, justo promover esta cultura de experimentación y tolerancia al fracaso, fomentar la colaboración, el intercambio de conocimientos, es bien, bien importante, o sea, para que todo esto pase de manera exitosa. O sea, en todo esto, mientras que pensaba, pues, qué un poco, qué les voy a contar y demás, o sea, hay dos casos, o sea, dos historias que siento que ilustran, o sea, en el mundo de los negocios, las oportunidades que están al alcance, ¿no? O sea, nosotros tenemos las oportunidades, o sea, no siempre las vemos, o sea, ¿por qué justo por esto de, no es porque sí que dicen pensar fuera de la caja? O sea, pensar fuera de la caja, o sea, es tener tu día a día, o sea, y si nos quedamos solo en la rutina, o sea, y no llegamos a ver un poco más allá, o sea, nos va a costar mucho identificar, o sea, qué otras oportunidades tenemos, ¿no? Un ejemplo de esto, o sea, y el primero que les quiero compartir, o sea, es en el tema de transformación digital, de mover un modelo de negocio, o sea, era el modelo tradicional de alquiler de videos, o sea, no sé si todos lo vivieron, yo lo viví, o sea, teníamos algo llamado blockbuster, o si tenías el de videos de cerca de tu casa, en donde uno iba y tenía una pared gigante, en donde vos veías tus videos, o sea, de un cassette grande, o sea, tenías una membresía, que eso era algo bastante innovador en ese momento, y con esa membresía podías, o sea, apartar videos, ¿no? O sea, en ese modelo, o sea, teníamos una limitante, o sea, aunque blockbuster estaba en todo el mundo, o sea, teníamos una limitante muy, muy fuerte, porque era físicamente, teníamos limitadas tiendas, ¿no? O sea, entonces, pues como que estaba complicado decir, ah, pues esto lo podemos hacer infinito, ¿no? O sea, no era tan fácil. O sea, en eso nació Netflix, Netflix, o sea, no nació como conocemos hoy, o sea, Netflix nació con un tema de correo, en donde te enviaban, o sea, no tenía tiendas físicas, entonces sacamos esa limitante, dijeron, ok, para no tener ese límite, o sea, lo que hacemos es enviarlo por correo, y entonces te enviaban un DVD por correo, en donde vos veías tu película y demás. O sea, en ese proceso, Netflix lo que identificó, lo que descubrió, lo que vio, y esto es un poco más tecnológico, o sea, pero al final es un poco la mezcla de todo, ¿no? O sea, entender la necesidad y ver que sea tecnológicamente posible. El streaming en línea, entonces ahí es donde Netflix dice, ok, o sea, yo lo que puedo hacer es pasar, o sea, ofrecer como mi biblioteca, o sea, de videos por streaming, entonces tengo un montón de contenido, o sea, a disposición de todos, y ahí es donde transforma totalmente, o sea, lo que es, o sea, pues la industria del entretenimiento en general, ¿no? ¿Qué vamos con esto en la parte de cultura? O sea, en la cultura, o sea, imagínense, o sea, esos colaboradores de Netflix que lo que hacían era enviar por correo, o sea, una película y decir, se fue esta, llegó esta y así, o sea, cambió totalmente y tuvieron que adaptarse, o sea, porque ahora lo que les importaba, o sea, eran los datos, o sea, era entender, o sea, esa analítica en donde les permitía saber quién veía una película, quién veía otra, si les gustaba este tipo de película, a todos los que les gustan estas películas, pues también les interesan estas otras, entonces, la forma de trabajo cambió radicalmente, o sea, y tuvieron que adaptarse, y tuvieron que evolucionar, porque sus skills tenían que ser diferentes para aceptar, para tomar lo que venía, ¿no? O sea, para estar preparados. Para mí este es un gran caso, o sea, la verdad es que en todos los sentidos lo siento como muy, muy completo y de muchos aprendizajes. Otro caso muy, muy importante para mí, o sea, es el de, o sea, hospedajes, o sea, pues hasta que llegó Airbnb, o sea, todos los que nos gusta viajar, pues siendo turistas, o sea, tu opción era una posada, era un hotel, es, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo un hotel, sigue siendo una posada, pero realmente, o sea, en el momento que llega Airbnb, o sea, nos abre las posibilidades a nosotros, o sea, como viajeros, y también a un montón de gente, de familias, o sea, gente que de repente lo toma como un negocio, familias que tienen un espacio, en tener ese emprendimiento, o sea, tener esa posibilidad de ofrecer un hospedaje, de ofrecer ese espacio que tienen en su casa, en una casa extra, o sea, que tengan, o sea, cualquier espacio que digan, ah, pues esto yo lo quiero ofrecer de manera segura a viajeros, o sea, que quieran conocer mi ciudad, ¿no? Y eso lo pueden hacer, o sea, y ahí, o sea, el reto para Airbnb fue otro, porque no fue realmente, o sea, los modelos, o sea, siguen conviviendo, y su reto realmente, o sea, fue capacitar a los que llaman ellos anfitriones a que puedan, o sea, estandarizar el servicio que están dando con tanta cantidad de gente que está ofreciendo un espacio, ¿no? Entonces, o sea, su reto fue muy, muy grande, porque en un hotel, o sea, vas a una capacitación, si trabajas en un hotel, a mí me tocó trabajar hace muchos, muchos ayeres en un hotel, y bueno, tenés una capacitación, tenés tu proceso, tenés tu manual y demás, pues en Airbnb es así parecido, o sea, vos tenés tus procesos, tenés tus capacitaciones, pero en un modelo totalmente diferente, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues como conclusión, estos ejemplos demuestran, pues la importancia crítica de estar atentos a las tendencias emergentes, ¿no? Estar dispuestos a desafiar los modelos de negocio, que parece que desde la industria de TI decís, pues, ¿yo qué? No, yo programo. Pues no, o sea, al final, o sea, todo lo que hacemos, cada cosa que desarrollamos, estamos atendiendo un negocio, estamos atendiendo una industria, estamos atendiendo a la necesidad de un usuario, de una persona, o sea, que algo le está doliendo, y nosotros técnicamente, o sea, lo estamos buscando solventar, ¿no? Entonces, tenemos que entender bien qué es lo que está pasando, y cómo les podemos ayudar a ellos. Tanto Netflix como Airbnb, o sea, destacan justo en este tema de adaptabilidad y de la innovación, que son claves realmente para capitalizar las oportunidades, ¿no? Y, y bueno, o sea, liderar y llevar por buen camino en esta transformación digital. Nosotros en Móbico, o sea, estamos en México, o sea, para nosotros es importante, o sea, estar enfocados en innovar dentro del contexto mexicano. Como les decía al inicio, nuestra misión es empoderar con el uso de inteligencia artificial a las empresas, a las organizaciones, o sea, las soluciones que estamos haciendo, ¿no? Y, y en este sentido, o sea, pues estamos acompañando al principal regulador de las entidades financieras de México que está adoptando, o sea, inteligencia artificial. Inteligencia artificial para optimizar la supervisión y análisis de la información. Y es algo, o sea, súper, súper retador. O sea, es retador porque es un gran cambio y es retador porque se está transformando el cómo van a estar trabajando, pero también les va a dar muchos beneficios, ¿no? Entonces, es un reto que están tomando, o sea, les va a permitir mejorar productividad, o sea, facilitar la toma de decisiones, transformar la gestión, o sea, transformar el cómo están analizando los datos. Entonces, realmente este enfoque refleja cómo las instituciones pueden innovar, pueden experimentar con nuevas tecnologías, y utilizar inteligencia artificial como herramienta de apoyo. O sea, la verdad es que, pues, sí está retador, o sea, sí está muy, muy retador porque tienen que transformar procesos, servicios, adoptarse, adaptarse muy rápido, o sea, a lo que se viene, o sea, el cómo usan, o sea, cómo cubren todas las necesidades regulatorias con algo como tan innovador como la inteligencia artificial. Pero bueno, lo importante es que las empresas estén abiertas a esas nuevas formas de trabajo, a capacitación, a promover, o sea, esa cultura de cambio y mejora continua. Para la gente, o sea, qué implica esto, ¿no? Esa cultura que tienen, o sea, pues, cambia, o sea, tienen que estar muy abiertos. Y eso, o sea, uno lo dice fácil, o sea, pero no es tan fácil, o sea, uno lleva años, o sea, imagín, digo, yo siempre estuve en el desarrollo, o sea, de software, y esto es muy rápido y cambia todo el tiempo. Y si ustedes están en la misma situación que yo, les va a parecer un poco parecido. Dicen, ah, pues esto cambia todo el tiempo. Pero hay gente que no, que su rutina, o sea, es mucho más tranquila y que ya saben cómo hacer una tarea. Y la tarea la hacen hace años de la misma forma. Entonces, utilizar la herramienta de inteligencia artificial, o sea, para hacer sus tareas diarias es algo totalmente disruptivo. Cambió totalmente lo que está pasando. Pues eso requiere que las personas se capaciten, que estén abiertas a nuevas formas de operar. O sea, y eso de estar abiertas a nuevas formas, o sea, es algo que se dice bonito, suena bonito, o sea, pero no pasa siempre. O sea, y nosotros también un poco tenemos que acompañar eso, ¿no? Que creo que hoy es un gran, gran reto. Lo ha sido siempre, pero me parece que ahora es un poco más disruptivo y más rápido, ¿no? Entonces, fácil, o presentarles el cómo, o sea, pueden cometer errores, pero que ese error les va a ayudar. Y esto es algo que creando un prompt, por ejemplo, o sea, que es algo que seguramente todos ustedes han hecho, o sea, interactuar con, o sea, con chat GPT, o sea, que pues puede ser algo del día a día, pues no lo es para todos. O sea, entonces, uno cuando, o sea, ¿qué haces? Escribís y armás un prompt y decís, ah, pues funcionó, ¿no? Y si no, pues le ajusto acá y le ajusto acá, ¿no? Eso puede ser muy, muy frustrante para una persona, o sea, que está acostumbrada a que diario hace una actividad de la misma forma y no tiene ningún error, porque no hay posibilidad de error, porque ya sabemos que está bien así. Entonces, cuando cambiamos esta forma de hacerlo, o sea, pues sí se enfrentan a algo que tal vez ni siquiera se quieren enfrentar, ¿no? Y es muy difícil, sí es frustrante. Pero bueno, estos errores son normales, o sea, y sí nos ofrecen oportunidades para aprender, o sea, y mejorar continuamente, ¿no? Entonces, sí, sí es algo que tenemos que facilitarles y presentarles de la mejor forma para que se adapten fácil, para que les guste, ¿no? Para que abracen ese error, para que lo quieran y para que lo tomen de punto de, pues les quiero compartir algunas recomendaciones, o sea, que, o sea, entiendo que todos están en esto, o sea, todos están trabajando en una empresa o para una empresa y en esas empresas, o sea, transformarse digitalmente, o sea, es algo que si no está pasando va a tener que pasar. Y, y lo que buscan estos, estas recomendaciones, o sea, es facilitar esa transición, ¿no? O sea, para asegurar una integración, pues, lo más fluida posible. La primera, o sea, es capacítense, o sea, capacitación continua. Inviertan en programas de formación, de desarrollo para, para su equipo de trabajo, para su empresa, o sea, la transformación digital sí requiere habilidades nuevas, habilidades actualizadas. No es solo técnicamente, o sea, no es nada más, ah, voy a programar y listo, o sea, o voy a aprender un nuevo código, cosas así, no. O sea, también hay un tema de gestión de cambio y de adaptación, o sea, que es muy, muy importante. O sea, hemos hablado un montón de veces, he escuchado muchas pláticas del tema de soft skills, o sea, y en ese tema, o sea, nosotros de repente lo tenemos como muy, muy sensible, pero no todos es así, de repente llegamos a empresas, o sea, como consultores, en donde esta parte de gestión del cambio, de adaptación, o sea, es algo que no viven en su día a día, o sea, entonces les tenemos que ayudar y facilitar. Esto de inviertan en programas de formación, o sea, no es nada más inviertan, pongan dinero, o sea, no es así, o sea, a veces tenemos una persona que diga, ah, pues yo ya sé que mi compañera, mi compañero, o sea, es muy bueno en esto, y le podemos decir, o sea, pues sabes qué, o sea, no sé, Pedro, o sea, estaría genial que me compartas esto, o sea, pues te doy un espacio, te llevo a mi equipo, o sea, y enseñanos de eso, ¿no? Entonces, a veces no es tan inalcanzable, o sea, como pudiéramos pensar. Comunicación transparente, esto es clave, o sea, mantengan líneas de comunicación abiertas en todos los niveles, o sea, todo este tema de transformación digital puede generar mucha, mucha incertidumbre. Entonces, es súper, súper importante que todos estén informados de los cambios y que entiendan, o sea, cuál es el impacto que se está esperando, o sea, si nosotros ya tenemos claro de va a pasar esto y esto es lo que viene y esperamos que pase esto, y si no pasa, no pasa nada, o sea, porque sabemos que es parte de evolucionar y ir cometiendo errores, y, o sea, digo, ojalá que salga bien a la primera, pero no siempre pasa así. Entonces, tenemos que ir ajustando. Entonces, realmente, o sea, si dan transparencia y sabe toda la gente qué es lo que va a pasar y cuál es la planeación, va a dar tranquilidad, o sea, y van a participar de otra manera. Participación activa, o sea, busquen que la gente, o sea, esa cultura de participación, de que levanten la mano, de que compartan ideas, o sea, hay roles, o sea, hay áreas, y en cada área, cada rol, o sea, tienen un expertise, o sea, y a veces ven detalles, o sea, que cambiar, o sea, una forma, no sé, hasta en un proceso de producción, cambiar el cómo pones un objeto de un lado o del otro, o sea, hace un cambio y facilita las cosas, eso solo la persona que está haciendo eso, o sea, sabe o se dio cuenta que realmente si cambias de lugar, o sea, puede funcionar. Entonces, la opinión de todos es muy importante, o sea, y está bien, o sea, que puedan compartir ideas, que puedan expresar preocupaciones, no solo ideas, preocupaciones, y que se involucren esas personas en dar soluciones, ¿no? Entonces, eso, incentivarlo, o sea, es muy positivo. Adopción de metodologías ágiles, o sea, esto parece, digo, casi, o sea, creo que muchos trabajamos con metodologías ágiles, pero no nuestros clientes, de repente. Entonces, o sea, implementar metodologías ágiles para gestionar los proyectos, pero que sepan, o sea, por qué se está trabajando así, qué beneficios tiene, explicarles, o sea, sabes que vamos a trabajar con esto porque nos hace más flexibles, porque mejora nuestra capacidad de respuesta. Y eso, o sea, es lo que los va a animar y los va a hacer sensibles, y los va a llevar a que sigan utilizando eso, porque están viendo un resultado positivo. Y evaluación y ajuste continuo, o sea, como saben, o sea, y esto es muy, o sea, de metodologías ágiles, o sea, nosotros iteramos y en cada iteración tenemos aprendizajes. Entonces, hay que realizar evaluaciones regulares de cómo va este proceso, de qué ajustes tenemos que tener. O sea, saben que la transformación es un proceso, no un destino, y requiere ajustes continuos para alinearse con los objetivos que se están teniendo con los desafíos que se están teniendo, ¿no? Pues creo que implementando estas recomendaciones, o sea, realmente van a poder aumentar las probabilidades de éxito en su transformación digital. O sea, asegurando que la tecnología y los cambios culturales trabajen juntos. O sea, porque realmente, o sea, queremos que la organización avance, queremos que nosotros avancemos, que nuestro cliente avance. Pero si nos quedamos solo con tecnología, o sea, no vamos a lograrlo. O sea, es la cultura y la tecnología trabajando juntas para lograr, o sea, nuestro, nuestra nueva forma, nuestro producto, nuestro servicio evolucione, ¿no? Y bueno, ahora sí, para cerrar un poco, o sea, recuerden que esto de la transformación digital con humanidad, o sea, y eso para mí es bien importante. No es un objetivo que solo busca MOBI, que estoy totalmente segura. es un compromiso con nuestro futuro. O sea, sí los invito a llevar estos principios a sus organizaciones, a sus empresas, a sus grupos de trabajo, para que no solo transformen sus sistemas tecnológicos, el de sus clientes, sino también la cultura que los rodea, ¿no? Y eso, pues, en mi experiencia, o sea, va a ayudar mucho y espero que mi experiencia les pueda aportar a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.